La serie pasa principalmente por Kumru en los últimos episodios. Handan hizo seguir a Selim. La familia de Selim nunca quiso a Esgi. Handan siguió a Selim a la casa de Esgi. Handan se sorprendió al ver a Esgi. Mientras Handan esperaba para ver a Esgi, vio a Kumru. ¿Qué hará Handan a continuación? Handan hará todo lo necesario para que su hija deje a Selim. Julia también se involucró de lleno en la serie. Dogan había preparado los documentos para divorciarse de Ender. La amistad de Ender y Yildiz no duró mucho. Ender ha estado solo estos días y no hemos visto un plan de Ender en mucho tiempo. Además, Sharp y Killer se une a la serie con el personaje de Aslan. Muchos nombres nuevos se han sumado a la serie que le espera a la audiencia. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.